Con una inversión de $1.800.000, el presidente municipal de Santa Cruz, Jocotlán, Héctor Santiago Aragón, iluminó la carretera Cuilapan de Guerrero en el tramo Arrasola y Nazareno. El presidente municipal señaló que esta obra era una prioridad para las más de 40 colonias que se verán beneficiadas, asegurando que con mayor iluminación habrá más seguridad en ese tramo carretero de alrededor de un kilómetro y medio. Héctor Santiago aseguró que además de iluminar dicha avenida, se llevó a cabo el reencarpetamiento asfáltico y el embellecimiento del camellón peatonal. Joco tiene un gobierno que además todos los regidores vienen trabajando, como tú lo ves aquí nosotros no vemos colores, no vemos sabores, están trabajando mano a mano y codo a codo con el presidente y por eso se están haciendo las cosas. Hacía mucho tiempo que no se respiraba esta tranquilidad en Joco, pero esto es gracias a ellos, los regidores, las síndicas vienen haciendo un trabajo extraordinario y por supuesto el presidente municipal echándole todas las ganas y todo lo que en un momento dado prometió y dijo no en campaña. Santiago Aragón detalló que otra obra prioridad es el embellecimiento del Boulevard Guadalupe Hinojosa, el cual podría culminar a finales de este año. Yo creo y considero que vamos a echarle muchas ganas y a forzar la marcha para que el 31 de diciembre estemos también levantando el switch para que haya luz ahí y tengamos un libramiento ya totalmente reencarpetado. Además de que vamos a revisar perfectamente los trabajos que está haciendo la empresa para que nos lo deje bien, bien, que no quede ningún hoyo, ningún bache ni nada y vamos a darle un embellecimiento también importante e iluminarlo. Estamos trabajando también, queremos nosotros embellecer, a cambiarle el rostro a todas nuestras agencias, colonias y por supuesto a la cabecera. Nos falta también ese parque que tenemos ahí en Santa Cruz, Jodotlán, vamos a hacerlo moderno, vamos a ver que el parque también tenga vida, estamos ya en esos proyectos. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.